Música 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 Y evidentemente también a la Casa Museo de López Castillo por invitarme a esta décima jornada en la figura del director de esta jornada con Ismael y también a su director de la Casa López Castillo, Fran González. Bueno, seguidamente voy a decir brevemente algunas pinceladas de helado de las prácticas químicos-sanitarias en Canarias durante el periodo que llamamos habitualmente la Edad Moderna. Tenemos que tener en cuenta que en Canarias, desde un punto de vista geográfico, nos encontramos con un ciclo de precipitaciones que ha variado a lo largo del tiempo, a lo largo de la Edad Moderna, y que lo tenemos fijado incluso también, en cierta manera, en la documentación que es habitual manejar, pues ya digo, a través de, tanto de los fondos, de los protocolos materiales, o de los fondos de los ayuntamientos. Y es que no siempre llovió igual, y no siempre hubo sequía o grandes lluvias durante largos periodos. Esto ha sido un proceso que tiene toda una serie de altibajos. Por ejemplo, a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, las lluvias abundaban. De la manera que hay referencias que a principios del siglo XVIII llevó a nevar, aunque hay que ver y comprobar muy bien concreto, hasta la lluvia, ¿no? Es decir, el frío, en aquel momento, sobre todo a finales del siglo XVII, el frío y sobre todo las lluvias, dieron, lo vemos en realidad de los diezmos, importantes cosechas. Pero también en otras islas provocó precisamente lo contrario. ¿Por qué? Porque la lluvia provocó abundante que destruyó cosechas. En otros momentos, a mitad del siglo XVIII, pues encontramos periodos de amplia sequía, de cuatro o cinco años. Es decir, que nos encontramos una serie, la pequeña era glacial, que se llama así a finales del siglo XVII, que actuó en general de una manera positiva sobre las islas canarias y otros procesos que han sido, pues, al contrario. En la actualidad, que es lo que les traigo aquí, pese a que el elemento habitual de las islas es el que vemos a la derecha, es decir, el norte, el barro 20 y el sotamento de las islas de mayor altitud, Gran Canaria, Benerí, de La Palma, ¿verdad? Sobre todo predomina por ese tipo de suelo, o perdón, ese tipo de espacio, donde se, en este caso, es por altitud la vegetación, en prioridad, que existiría, y que en la zona del barro de Obertos, pues sabemos que el mar de nubes, pues actúa de una manera muy importante, y tanto, sobre todo, la época del verano, convirtieron en esa postulia horizontal. Todo esto para que entendamos que las islas, como aquí vemos un mapa más actualizado de las precipitaciones, vemos que, en general, por ejemplo, en la Gran Canaria, el predominio de las zonas donde yo he visto un poquito, que serían las que son más de color naranja, y un poquito más amarillas, pues es bastante notable. Esto, como digo, no ha sido siempre así, y no necesariamente que antes fuera mucho mejor, pero bueno, la cantidad o el volumen de población que había en la isla era infinitamente menor que el que hay ahora. Es decir, si nos remontamos o hasta el siglo XVIII, nos encontramos que la isla tiene aproximadamente unos 30.000 habitantes. Ahora tienen ustedes que repasamos con casi, digamos, los 900.000, entonces la presión sobre el medio y sobre el agua ha crecido de una manera exponencial. Todo esto para que, en cierto modo, pensemos que la isla de Gran Canaria hasta principios del siglo XX, pues nos encontramos con una isla donde abundaba el agua, donde abundaba el agua. Se habla de que era una isla que tenía más de 1.900 arroyos y puentes, por lo tanto, no era una cuestión solamente de la existencia del agua, sino de el aprovechamiento y de cómo esta agua iba a ser distribuida entre la población. En general, ya veremos que el agua era fundamentalmente destinada al cultivo y a ciertos cultivos y la población apenas si recibía una cantidad muy pequeña que en algunos casos podemos llegar a la cuantificar. Por ejemplo, en Galgas, ¿no? Podemos identificar cuánta agua llegaba a ser el abastecimiento del pueblo, que llamaríamos el casco en la actualidad, de Galgas. Bueno, cuando nosotros observamos el agua, en este caso vamos a hablar de Gran Canaria, en el caso que tenemos aquí, pocas zonas ya queda con agua que corran de una manera libre, vamos a decir así, según el momento muy determinado de lluvia, ¿no? Casi toda esa agua, como vemos ahí en ese altercón, o como tenemos aquí que yo he tomado del propio Juan Ismael y del programa que ustedes pueden ver aquí, toda esa agua poco a poco se fue no privatizando, porque el agua no se privatiza hasta mediados del siglo XIX, sino que esa agua fue cada vez siendo distribuida en función de una serie de hechos a mayor cantidad de tierra en las zonas bajas y mayor inversión y evidentemente mayor preponderancia social que habitualmente iba correlativa a la preponderancia social de una persona con la cantidad de tierra que tenía en las zonas bajas, por ejemplo, la cañada de azúcar, la protección de la cañada de azúcar, le correspondía mayor cantidad de agua para riego, pero esa agua no era privatizada, el agua no era privada, lo que era privada era el uso del agua en este caso. En el siglo XIX, debido a la desamortización y una serie de artificios ahí que no vamos a entregar en ellos, pues el agua no solamente está privatizado el uso, sino también la propiedad del SIG, del evento como tal. Bueno, lo que quiero decir es que evidentemente el agua que circulaba por la mayoría de los barrancos que iban a dar hacia las zonas de costa, pues empezó a ser distribuida de una manera tal que la cantidad de agua, no vamos a entrar en la cuestión de los desagradamientos, o si no vamos a terminar, la cantidad de agua que llegaba de abasto público a la población era muy reducida. En algunos casos, como les estaba diciendo en el caso de Galga, llegó a convertirse pues aproximadamente todo lo que era el desagradamiento de Galga llegó a convertirse en el 5% del agua que corría o en teoría debía correr por el barranco. Es decir, todo lo demás había sido captado para o para arreglar o para alquilar los periodos de arreglo. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas heredades que todavía evidentemente sobreviven a partir de las leyes del siglo XIX y principios del XX que ya conocemos las estructuras y los miramos hacia el pasado, descubrimos que prácticamente estas heredades controlan por completo el agua y lo que hacen es ceder en un momento determinado unas cantidades para el consumo. ¿Qué sucede? Que esas cantidades previstas estaban establecidas en el siglo XVI pero en el siglo XVIII la población se había duplicado y en algunos sitios se había duplicado. Por lo tanto, los porcentajes se mantenían y vemos que muchas de estas poblaciones y vuelvo al ejemplo de Galga protestan porque la cantidad de agua que les quiero para el abastecimiento es muy escasa y prácticamente solo tienen agua un día a la semana para beber o para cocinar salvo que evidentemente hicieran acopio. Bueno, esta agua sobre todo se utilizaba de una manera evidentemente parecía que era abundante y se utilizaba de una manera tradicional vamos a decir así visto desde el punto de vista pues desde el riego como decir a manta o en este caso en algunos sitios por ejemplo en la Gomera sobre todo en la Palma pues en el Palabazo nos llevaría el agua hacia otras zonas todo pues evidentemente para el aprovechamiento de abrícolas o de una manera ya mucho más elevada pero vean que siempre está relacionado un poco con la cuestión de la agricultura y sobre todo pues vemos que en el siglo XVI que es cuando ecológicamente hay más alteraciones y poramos a tratar el asunto es procesamente la caña de azúcar la demanda que hay de agua es muy elevada en Gran Canaria estamos hablando de Gran Canaria en el siglo XVII y XVIII diríamos que la situación cambia porque la isla de Gran Canaria se convierte en la abastecedora de productos de primera necesidad de islas como Tenerife o la palma y entonces se impone la vid se impone la vid para transformar en vinagre o para transformar en vinos de cierta baja calidad para abastecer al pueblo menudo vamos a decir así y sobre todo el crear y la huerta la huerta es lo que consume un poquito más del agua pero evidentemente en el efecto de las islas los consumos en el siglo XVI y principios del XVII de la caña eran muy elevados y la explotación de la púlpera vemos aquí que comienzan a hacerse minas comienzan a hacerse pozos etc. etc. para extraer agua y tener abundante agua para el riego de estas plantas y en el siglo XIX podemos volver a ver en el siglo XX y ahí se va otra vez ese proceso elevado de explotación del agua en la plantanaria a través del cultivo de tomate y sobre todo de la platanera los que recuerden incluso en la zona del barranco seco en las palmas se llegó a plantar platanera si nosotros miramos ahora barranco seco la tierra prácticamente es una tierra de la típica de las terrazas de las palmas pues evidentemente la cantidad de agua que absorbía esta tierra y la cantidad de agua que despertaban aquellas plataneras ya de los años 70 era muy elevada y el acuífero evidentemente sufría pero digamos que ese proceso va a influir evidentemente en la población claro también en las islas el agua no solamente era un bien también se podía convertir en un proceso circunstancialmente en malo es decir un proceso como bueno aquí tenemos Guajamar que es como de 1777 pero recuerden que por ejemplo en Tenerife en 1826 fue tal la tormenta que hubo que arrancó con la iglesia de la Candelaria y se hubiera gente de Candelaria por ejemplo y aquí pues mató un montón de gente en 1826 y en 1713 continuamente el agua aparece pues también en nuestras vidas periódicamente con la llegada de Barranquera con los arrastres con problemas que están relacionados es decir por un lado tenemos evidentemente un gran beneficio con el agua y por otro lado pues también una serie de perjuicios pero muy puntuales y también está relacionada un poco antes de los consumos con ritos es decir que bueno este rito agorismo presuntamente agorigen que está relacionado con la rama pues está ahí un poco en la incógnita si es real o no pues bueno en la actualidad en la actualidad la rama está relacionada especialmente con el agua con lo que llueva con lo que se presume que puede ser la lluvia ¿no? las traídas del agua es decir el agua está presente aquí pero también en los periodos anteriores en los siglos anteriores continuamente en las tradiciones en nuestras tradiciones y en nuestras peticiones ¿no? la virgen del pino de todas las peces que va a las palmas el 75% es para pedir agua para pedir agua entonces evidentemente había un proceso muy determinado con respecto aquí tenemos la fiesta del agua de Teror ¿no? que es porque es una tradición muy larga que le llevan y que está relacionada precisamente con eso precisamente Teror pero claro Teror también demanda agua por la vegetación que tienen los tipos de cultivo y corte de lectura es un poco el paradigma saben ustedes que San Andrés ya viene pronto el día 30 de noviembre pues muchas veces no todos los años lo llevan al acercar con la intención de que precisamente eso le piden agua que llueva y si no lo tiran al siguiente año y bueno todos los años la tradición que pues llevarlo pues esa especie de riesgo que lo intentan tirar pues esa es una tradición que viene ya desde el siglo XVII y así sucesivamente para no alargar mucho lo que sí tenemos que tener en cuenta para entender el uso del agua ya en la población en Canarias es que en Canarias la mayoría de la población es pobre la mayoría la mayoría de la población no tiene medios para casi subsistir un elevado número de población que en algunos lugares como Artenara por ejemplo que ahora me viene a la cabeza el porcentaje el 70% vive de la subsistencia por lo tanto están en el límite de de la vida como indica la palabra ¿no? el uso del agua está limitado pero no solo el uso del agua está limitado el uso del alimento cuando nosotros miramos un testamento de alguien de Artenara que tiene cabra una cabra que incluso puede tener es propietario tiene una cabra que es un carreno pequeñito en su casa lo que tiene es un plato grande para amasar o un lebrillo y una cama de tijeras para todas las familias si es posible ponerse ahí o jabones tirados por el suelo no hay más no tenemos ni cómoda ni tenemos tauretes ni tenemos mesas ni nada es decir que cuando esa visión que tenemos del pasado de que todo el mundo tenía una cómoda que todo el mundo tenía un taurete eso será en el siglo XIX principios del XX pero hacia atrás no hay nada de eso aquí no hay en nuestra tierra hay muy poca gente que tenga algo y lo que tiene es para comer o para pasárselo a otra generación la gente muere y las desvisten que quitan la ropa que quitan los zapatos que quitan sirven para siguiente entonces ese es el hecho que tenemos que tener en cuenta entonces son bajos niveles de ingreso y estos dos niveles de ingreso como vemos en estas fotos de finales del siglo XIX no permiten pensar bueno a qué se le pasa por la cabeza y a estar agua ¿a estar agua? ¿cómo? si la puente más cercana la tengo a 3 kilómetros es como si ahora una persona en África que tiene que recoger el agua o 20 kilómetros y de vuelta caminando le dice que se baña ¿cómo se va a bañar? es para beber es para avisar ¿cómo voy a tirar el agua? en todo caso ya va a entrar la lluvia y me baña ¿sí? me baña entonces este es un hecho también tenemos que tener en cuenta nuestra mentalidad en la actualidad si una persona yo llevo 7 días sin bañarme seguramente ustedes que más dolor en aquella época el olor no existía no había más dolor lo que existía era tú teníamos un olor el otro tenía un olor se iban los olores juntos no había ningún problema es decir cuando todos los de tu categoría o de tu casa o los que están en tu entorno viven en la miseria y viven sucios pues tú no ves los sucios tú ves simplemente a otra persona no estás viendo la postra no estás viendo que los perros están pegados o que la camisa se me caiga pero otro entonces fíjense que claro no recordamos muchas veces de donde viene mucha gente con nosotros mismos nuestros familiares hace 100 años 50 o 30 entonces aquí vemos en este caso son unas cuevas pero podrían ser unas casas o podrían ser cualquier cosa que podemos encontrar incluso viviendo ahora mucha gente las familias pues ven estas son fotos de los años 60 de la península no de aquí y ven ven los niños pues ustedes ven los propios zapatos no hay betún no hay voy a cambiarte los calcetines porque los tiene sucios si nos sigue con esos calcetines o vean ustedes las necesidades lo mismo era pues estas son fotos recientes pero en aquella época existen porradas existen en los palmas por ejemplo existen varias porradas existe pues la calle la calle pues no existía empedrado lo que existía era un lodazar no existía recogida de basura sino la recogida de basura empieza a mitad del siglo XIX sino existían solares donde se depositaban las basuras escasas ¿verdad? porque apenas si se producía basura pero esas basuras se iban a la calle no existían colectores para las aguas negras sino simplemente colinaba o más y lo lanzabas a la maíz simplemente y ahí estaban entonces esta es un poco la idea de la suciedad que hay cuando nosotros leemos a un vamos a decir así a un paisano como como Pérez Barbot con todo lo que habla de Madrid pues vean ustedes que en Madrid está hablando continuamente estamos hablando del año 1870 aproximadamente cuando la novela es más importante hasta los años 90 del siglo XIX y cuando ustedes leen pues misericordia o miau o la familia de Don Ross o la deseriedad todos son cuadros tristísimos cuadros de pura necesidad de pura suciedad de pura asco como dicen muchas veces en la deseriedad por ejemplo cuando la protagonista va a visitar a un familiar y pasa por Arganda la calle en un surco lleno de orines llenas de aguas pecales las aguas pecales que envía Madrid hacia el Manzanares entonces él hace una descripción tristísima de todo lo que está viendo de los niños con pantalones rotos con todo eso que 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 dice que Madrid se puede trasladar aquí con facilidad ahí lo ven es decir que estas estas habitaciones existían en Canarias es decir habitaciones donde los obreros que se trasladaban de un lugar a otro porque en Gran Canaria cuando se recogía el cereal no se recogía en la isla de golpe en la cenara se recogía en un momento determinado por la actitud maduraba más tarde en Galga en todo otro momento y así sucesivamente las cuadrillas las alojaban en cuevas las alojaban en casas sobre todo las alojaban por los animales y tenían que vivir de esta manera o peor entonces pues claro o las camas calientes es decir una cuadrilla empezaba a trabajar la otra descansaba en el mismo sitio donde tú habías descansado y así sucesivamente como ustedes entenderán las enfermedades se multiplicaban la necesidad es decir lo que había era beber agua de una cantidad determinada y ya está para Gonzalote en concreto pues más o menos se ha calculado que para el siglo XVII una persona en el mejor de los casos con ciertos activados vamos a decir en un momento más ya no fue un poquito menos pero en el término medio tenía 5 litros de agua para beber al día bueno para beber no 5 litros de agua al día entonces la idea de los consumos que había que tienen pues un patio de corralas ¿no? como pues la suciedad la suciedad para nosotros pero la corrala era así es decir alguien que venía de una clase alta y que estaba acostumbrado a la higiene que era un poco también en la realidad pues veía esto y se organizaba también como a lo mejor nosotros pero esto era lo cotidiano entonces pues no había ningún tipo de problema ¿no? conviven una casa normal y corriente que teníamos hasta el siglo XX en Canarias es decir una habitación conviviendo todos los familiares ¿no? y evidentemente pues la posibilidad de que si fuera el COVID ¿no? ahora pues en esta época es posible así pues cuando fue la gris española pues la mortandad pues llevó pues a eso son casi los 30 millones de personas bien yo ahora también en la cuestión del agua por lo tanto la gente accedía muy poco al agua porque esta había poca agua porque en casa estoy hablando porque se destinaba al riego sobre todo y evidentemente había otro hecho importante es decir la gente no tenía una conciencia de higiene no existía para la gente como es lógico ni el microbio ni existía la bacteria porque se entendía que bueno no se había planteado en la vida ¿no? igual que el átomo ¿no? entonces la convivencia en la propia casa en la parte de higiene en la parte del lavado de manos etcétera etcétera era habitual pero también la convivencia incluso con la muerte la gente iba a los entierros ahora vamos a ver o incluso bueno voy a leer este pequeño texto para no ser siempre de George Glass para que se hagan a mediados del siglo XVIII apuntaba la ausencia de unas mínimas condiciones de limpieza en el seno de las clases populares asombrándose de tener la mayoría de sus componentes en Canarias bastante espiojos y no se avergüenzan por ello porque las mujeres pueden quedarse sentadas en la puerta de sus casas quitándose unas a otras los piejos de la cabeza la comezón es cosa corriente entre todas las clases y no se preocupan de curarlo lo mismo puede decirse de las enfermedades venéreas aunque esto último no es tan general como lo primero entonces George Glass D tiene muchos más ejemplos ¿no? y le gustaría leerlo en el libro que tiene de Canarias en el año 1764 pues resulta que él va pasando y va oyendo y va diciendo ¿por qué? ¿por qué? pero es que tampoco en Inglaterra se le daban unas condiciones mejores es decir siempre los grupos los grupos populares y también también la burguesía se encontraban con esta situación no había ya digo una docencia ni higiénico ni sanitario y aquí lo vemos miren en Francia o en Inglaterra pero bueno en el caso de Francia nos encontramos que el perfume es creado en el siglo XVIII tal como lo conocemos ahora en su contexto precisamente por una sencilla razón la mayoría de las ropas no se lavaban se cepillaban cuando vemos los textos del siglo XVIII o con el siglo XIX la gente no lava una lejita o no lava un traje porque se va a perder no existía como ahora una pintorería especializada lo que existía era personas que con cepillos te limpiaban los trajes y lo que no te podían limpiar eran los olores entonces la cuestión del perfume fue un importante paso precisamente para intentar evitar los malos olores en el periodo de la peluca por la sencilla razón de que en Francia se habla que en la corte de Luis XVI y sobre todo de Luis XV la cantidad de nobles que tenían pelucas elevadas pero sobre todo con pelucas de las que sacaban pequeñas ratillas se habla en los textos de que bueno fíjense ustedes hasta ese punto se habla de que muchos nobles llevaban las niñas largas y negas porque no se las cortaban y evidentemente lo más que se explica por ejemplo Voltaire se lo explica es que la mayoría de los nobles había que ponerse lejos de ellos porque tenían los dientes negros o verdes de calabárselos ¿no? es decir que nos encontramos con un elemento o un proceso sanitario bastante deprogramable en todos los lados bueno evidentemente con esos trajes eran muy difícil también que o el de Luca era muy difícil que evidentemente se pudieran lavar o limpiar bueno tenemos el caso de Isabel de Balboa lo puse aquí simplemente de modo anecdótico igual que la que está al lado de ella porque Isabel de Balboa saben ustedes que se casó con Felipe II entonces Isabel de Balboa le planteó a su cintienta o a su vamos a explicar más de honor que quería bañarse para ir a visitar a Felipe II para que Felipe II la viera vamos a decir Felipe se iba a bañar en París para llegar a Madrid ¿vale? entonces pues Isabel de Balboa cuando planteó eso le dijeron que no ella insistió y los médicos le dijeron que no era aconsejable que en todo caso se lavara las plantas de los pies y las palmas de las manos que era lo más adecuado por si acaso entonces vean ustedes hasta que punto pues el agua cuando hablamos de la higiene aparte de el caso era un elemento que ya veremos ahora en un momentito era peligroso y aquí tenemos Jorge III que vive desde Reyes de Inglaterra que es al final del siglo XVIII por un decreto que saca o varios decretos que saca habla de que el agua no es mala y que también son buenos según los médicos que estaban en torno a él muy radicales en aquel momento que eran buenos los baños de mar sobre todo para el rey y ahí vemos una verdad primera dibujo que tenemos de mujeres bañándose en el mar como tan si tenemos una referencia la primera referencia de una persona bañarse voluntariamente por gustarle el mar en el año 1762 en Venecia hay una referencia en 1762 pero el que la escribe es el embajador francés dice que ve a dos mujeres bañarse en el agua y esas dos mujeres que ve con el grito en el cielo las califica de prostitutas ¿no? ¿por qué? porque a alguien se le ocurre bañarse en el mar por lo malo que es y encima desnuda arriba abajo vestida pero para que se hagan la idea que es la primera referencia que tenemos de alguien que usa el agua de una manera diferente a la que usaba el resto vamos a decirlo así fíjense la cuestión también del asado el agua la calidad del agua que tomábamos la escasa que se bebía también estaba contaminada en algunos casos por eso vemos que sobre todo en Canarias la aparición de la fiebre ¿no? el tifus etcétera era un cambio las aguas estancadas las aguas que vamos a ver que podían tomar el ser humano y beber al lado de los animales o miren aquí el támice a mitad del siglo XIX estas dos caricaturas que aparecen en sendos periódicos del momento en Londres hay un montón de ellas donde vemos cómo se critica el olor que desprendía el támice a mitad del siglo XIX porque todas las aguas que caen de aquel Londres que era en un primer momento relativamente pequeño pero que creció de repente se puso en un millón o en dos millones de personas no iban sino hacia el támice de donde también salía el agua para beber esa era otra cuestión importante ¿no? ustedes lo pueden ver también los niños en este caso con ingleses pues no se lavan no se lavan estamos hablando de las clases más humildes ¿no? o en este caso los mercados la falta de higiene la falta de lavarse a las manos o cualquier otro tipo de higiene a la hora de comer los alimentos era habitual lo vemos por ejemplo en el pescado de la carne cuando nosotros miramos las recetas de pescado y carne nunca pues evidentemente se habla de lavarlos sino simplemente de guisarlos directamente y comerlos el chabonismo que existe en el siglo XIX y que en nosotros es las chozas las cuevas que por ejemplo en las palmas se encuentran a lo largo de todo lo que es el barranco de la ballena o las cuevas de Torado que se llaman así o en el miniguado es decir gran parte de la población más humildes y los menestrales que trabajaban en estas casas que muchas veces pues analizamos estudiamos la matedral las casas tan importantes de vegeta tenemos que pensar donde venía la gente que trabajaba ahí claro estamos en los ricos y en las cuevas los ricos no pensemos que eran casas en la mayoría de los casos sino que eran cuevas la gente vivía en cuevas en pequeñas cuevas que luego en algunos casos se fueron convirtiendo esas cuevas o solares que se dieron por él por el cabildo de aquel momento en casas en pequeñas casas ahí vivía la población con unas fuertes limitaciones es decir sin careciendo por completo de agua careciendo por completo de posibilidades de recogida de basura o lo que sea es decir así nada de tal manera que tienen ustedes que al final del siglo XIX que viene bueno en 1811 vamos a ahí está más atrás en 1811 surge la fiebre amarilla en las palmas pues el barrio uno de los barrios más castigados es el barrio del rico de San Nicolás lo cierran ¿por qué? porque están tan pegadas la gente ahí hay tanta miseria que es el barrio donde mayor cantidad de gente muere por culpa de esa situación pues aquí sucede lo mismo es decir este chabolismo que ahora llamaremos chabolismo divertido como ustedes quieran llamarlo que ha perdurado relativamente y bueno y sigue perdurando de alguna manera hasta la actualidad ya existía desde antes y esto era todavía una miseria mayor que sabemos en la actualidad que bueno que mucha de esta gente pues la garrafa de agua esa carcera pero no tiene agua corriente no tiene agua para bañarse no tiene agua oficialmente para para las necesidades ni nada sino se tiran y a los terceros y bueno ahí lo tenemos en el hospital cuando existían las que dos del hospital y que no hace tanto tiempo pues en París esta es una foto de hace un par de años en París la cantidad de chabolas que hay pues en París en el propio centro de París bueno lo que les decía el despiojado los piocos las lientes todo tipo de 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 Parásito aparecen hasta fue ya recién hay un escritor Singer Isaac B. Singer que cuando llega a Nueva York en los años 20 se encuentra en su memoria tuvo que meter las patas de la cama en recipientes de agua porque las chinches estaban pegadas por las paredes tapizaban las paredes y tapizaban todo lo que encontraban y pese a todo las chinches serían cayendo encima de la cama es decir estamos hablando de una gran ciudad donde él se llega llega de la Polonia más profunda casi y cuando llega allí se cae en manos de la paredes como diciendo esta es la civilización entonces aquí eran los más la chinche el fiojo la pulga eran cotidianos ya lo hemos visto en Glass como menciona justamente esa cuestión es decir que la gente estaba desfijándose vean la cuestión también del agua el agua se tiraba a la calle la basura todo aquí en Gran Canaria tenemos noticias a través de los protocolos y en Tenerife a través sobre todo de las altas del camino que en los momentos en algunos días del año o bastantes días del año las calles eran lodazales porque la gente por la noche aprovechaba y echaba todas las aguas negras a la calle o simplemente al grito de agua va tiraban las escupideras entonces en mitad de la calle quedaba como una especie de pequeña montañita donde se iba y por los lados se iba acumulando toda la basura eso claro era pues eso precisamente una cuestión que provocaba que hubiera las posibilidades de vivienda ¿por qué? porque no había ni posibilidad de limpiar las escupideras ni de limpiar los baños no había baños el baño era en un balde o en una escupidera y te ibas a la calle y no te limpiaba las manos ni nada porque no había agua estamos hablando de cuestiones muy determinadas que ahora nos llamarían mucho la atención pero que en aquella época era lo normal ahí tenemos pues en las casas más elevadas pues los baños que eran simplemente pues hacia las necesidades caían pues en un pozo negro que había que vaciar bueno ahí tenemos una calle de nuestro pueblo a finales del siglo XIX y ven una cantidad importante de niños y evidentemente como ustedes ven pues todos un poco de aquella manera de estar apagados etcétera otro elemento también importante que se nos olvida de el aire y el agua el agua que le viene en este caso es a la hora del parto no se lavaba nadie las manos era lógico en la vida de la época y sobre todo los médicos o las parteras bueno a los buenos parteras no se lavaban las manos pero una partera iba a casa de una persona y tenía virus y ya estaba pero los médicos cuando estaban en el hospital por ejemplo en el hospital San Martín y las pobres sobre todo las pobres iban a tener hijos pues lo que vemos a la hora de leer los niños que nacen los niños algunas veces sobreviven pero la mayoría de las madres no y decimos ¿por qué? bueno ya sabemos la respuesta posiblemente pero esa respuesta ya fue en el siglo XIX no lavarse las manos los médicos provocaba que fueran si una mujer estaba con algún tipo de virus o lo que sea se los fuera comunicando una a otra entonces a lo mejor si habían cinco mujeres o diez o veinte que en el día tenían hijos en el hospital en el hospital San Martín pobres pues lo menos sobrevivían dos y al resto morían una por problemas expulcó partes pero otras también por las partes de indianas que se encuentra que a lo mejor el médico llevaba no digo varios días un día sin lavarse las manos la sangre estaba corrompida en las manos y él seguía de acuerdo bueno para que se den a la idea un poco un anécdota un poco asquerosa vamos a decir así pero yo me acuerdo de ir a la plaza del mercado de la palma y el señor que cortaba la carne el carnicero pero él y otros tantos desde arriba abajo lleno de sangre pues me acuerdo que con el mismo cuchillo que cortaba la carne pinchaba una pera de estas de dulce y se la metía en la boca con un trozo de pan y seguía comiendo con las manos de sangre partía el pan y se lo comía es decir y nadie le decía nada ¿por qué? porque pues era normal en aquel momento ahora no seríamos capaces de decirlo oiga haga una cosa pues aquí la situación bueno vean en este caso con una paturienta pues vean cómo estaban los médicos en su entorno pues evidentemente si estábamos con la higiene o ya cuando estamos hablando de aputaciones o el médico hacia algún tipo de intervención en otro tipo de pacientes pues es verdad que muchos morían de dolor morían de sobre todo también de infecciones de los instrumentos porque los instrumentos no se tampoco se vinieron también la falta de higiene de agua y sobre todo de higiene en los cementerios aquí vemos pues el cementerio de las Palmas cómo estaba todo aire libre en el siglo XIX pero recuerden que las iglesias como la iglesia aquí de San Juan eran los cementerios del siglo XVI del siglo XVII del siglo XVIII hasta el año 1820 y algo en Ternes es decir la gente se enterraba debajo de las losas de donde se iba a misa y donde iba a misa toda la población por lo tanto es normal que alguna crónica nos diga que los muertos mataban a los vivos ¿por qué? no porque ellos pensaran que iba a contaminar sino que algunos de los suelos de las iglesias estaban irregulares y había gente que se caía porque estaban apretados con los muertos de baja que eran irregulares y había gente que se caía y se partía la cabeza o en el caso por ejemplo de Santo Dorico de una epidemia que hubo en el siglo XVII a 120 metros alrededor de la iglesia y casi de la media población la gente tenía que ir con un trapo en la boca con guinagre para no oler los olores de los muertos bueno lo que decía la muerte también porque es buena la costumbre en el siglo XIX de sacarte las fotos con los muertos ¿verdad? sin lavarlo bueno muerto ni lavarte tú las manos ni nada entonces ahí vivemos con los muertos aquella niña muerta con su familia porque era la única foto que ibas a tener de familia y habitualmente pues se utilizaba muerto en ese momento se le daba una sensación de vida como esta niña que estaba durmiendo con su hermanita y bueno pues ahí está la contaminación también que existía bien todo esto ¿cómo se reflejaba también en la población? que mucha población como hemos visto en John Black decía que tenían comerzones al no lavarse pues y tenían un montón de pulgas de hasta las patas etcétera etcétera y en el propio espacio donde estaba a ver perros conejos gatos de todo pues resulta que y además no lavarse o no lavarlos nunca porque acá normal si no me lavo yo tampoco voy a lavar al perro entonces todo eso era ahí un mal diríamos un caldo de cultivo de enfermedades ¿qué enfermedades predominaban en canarios? pues los comisones todo el mundo se estaba siempre arrastrando por todos los lados porque las piernas tenían escocidas pero sobre todo lo que predominaba no este sino en este caso pues ahí vienen los escenas ¿no? diversos tipos de escenas pero este era la escrófula nos hablan continuamente de decir el escrófuloso tal persona Juanito Hernández el escrófuloso lo cual indica que era un elemento habitual en la población arriba pues tenemos otro tipo de escenas más amplios ¿no? el escena rube en este caso pero una serie de escenas que eran habituales en la población pero sobre todo lo que más tenía la gente pero que más destacaba en la población nosotros teníamos en la palma en la palma me refiero a la ciudad en la palma el único hospital que existía en toda tanaje la lepra ¿no? la lepra era el antiasis aquí habitualmente se habla de lefantiasis pero aquí no hay lefantiasis lo que hay es lepra sobre todo los leprosos era el elemento que existía con abundancia en la sigla en las zonas más pobres pues existía más leprosos por ejemplo en el siglo XIX donde existen más leprosos en Trastanaria en este caso en Ingenio a Huime a Cenara a La Etre es decir aquellas zonas que desgraciadamente en el siglo XIX sobre todo al principio del siglo XIX se va a ver más desfavorecida en los aspectos económicos ¿qué viven esta gente? pues miren un día hace un año estuve hablando con un antiguo alcalde de a Huime que me decía que en una zona de Huime en la altura de Huime vivían familias una familia en concreto famosa porque tenía leprosos y lo primero que hizo el ayuntamiento contestando es ponerle agua a ver si con el agua bueno evidentemente medicina y tal pero sobre todo el agua el ayuntamiento al que acaba el técnico especialmente el agua ese problema la gente no achataba al agua precisamente el problema se lo achataba a otras cosas sobre todo lo que ayer había un tóxito de texto se lo achataba precisamente al agua es decir bañarse en el mar provocaba que tú te convirtieras en un leproso decían algunos ese era el problema y comer pescado la gente comía pescado a regañarientes en Semana Santa pero el pescado se le achataba que era ahora lo vemos leproso entonces el predominio de leprosos en Gran Canaria pero también en Canaria es importante o por lo menos quizás no importante desde el punto de vista porcentual pero desde el punto de vista de la influencia que ejercía sobre la población el concepto de que el agua el frío y el consumo de pescado era un elemento malo ahí lo tienen ustedes la playa y el pescado por malo fíjense aquí Juan Hernández nos está hablando a principios del siglo XIX es un leproso afectado del mar desde hacía 16 años el cual señalaba la realidad de su padecimiento al salir a calorado de una casa donde había una concurrencia y testigos y caminar disperso en la tierra húmeda y fría de la que se hincharon los tiernos creyendo curarse se dio algunas funciones mercuriales para que ahora el párrafo de Tía informaba de un malato es decir de un leproso de 40 años cuyo mal lo contrajo trajo un día en el campo arrancando unos peones para recercarse un poco le hicieron una sombra cubierta con algunas hierbas en donde estuvo largo rato buscando a que el frescor observando al poco tiempo los síntomas de la letra que no puede atribuir a la familia que aparecieron así otros me faltó el perrocito que me creía que lo había puesto los ya acaban a haberse bañado en el mar los propios testadores hay testimonios que plantean que lo peor que puede pasar de ellos es caerse al mar pero no porque se ahoguen que la mayoría no sabían nadar sino porque podían coger la letra esa era una cuestión importante lo que les decía la fuente eran escasas en todos los lados por ejemplo en Galda solo había uno para toda la población tenían que ir a abastecerse allí por lo tanto las esperas durante horas eran importantes aquí vemos sobre todo por ejemplo mi madre se acuerda de esperar hasta cuatro horas levantarse a las cinco de la mañana y llegar a la fuente a las cinco y media y coger la cámara a las nueve y media o diez de la mañana para llegar a su casa y estamos hablando pues le puedo decir un poquito de la posguerra aquí la vemos esa agua que era muy reducida la cantidad y aquí vemos también cuando se hace esto la cuestión de que los animales podían beber también en las fuentes donde la persona recogía agua o la lavada de ropa en este caso les traje simplemente una referencia hablando otra vez de Galga que la despegada del 49 en 1749 donde dice que la carencia de agua de abastecimiento entre los vecinos de Galga llegó a recurrir al cabildo de la isla en donde el capitán estaba muy despesada en aquel momento como representante popular expuso entre otras razones y el agua de abasto de aquel pueblo de Galga pasa por debajo del veía cruzando el barranco y así va siempre impresionada arrujas y muchísima inmundicia de los lavaderos de guía del tránsito de los animales y de otras asquerosidades que se dejan considerar entonces ese era el agua que le llegaba al abasto de Galga ya fuera un poco exagerada o menos exagerada pero eso es lo que había lo que le decía a partir del siglo XIX en Inglaterra no aquí en Transpretaña y en Ángel habla incluso de los baños que hay en Bath en Brighton etc. y son los primeros que encontramos o las formas de entender la enfermedad en unos sitios en Inglaterra las medidas higiénicas fueron avanzando poquito a poco y te dicen pues en Tenerife estás así y en Inglaterra más pero en otros sitios fábricas de SOTAR si tienes algún tipo de enfermedad de la vida etc. no te dice a higiene sino precisamente la cuestión de SOTAR aquí tienen pues a partir del siglo XIX sobre todo comienzan en Barcelona en Madrid las primeras fábricas o las primeras importaciones también de elementos para higiene en casa con agua y tienen ahí pues el asiento los baños de asientos están allí o por la parangana y las ofainas para el agua que era ya particular en el siglo XIX en Gran Canaria se hacen las primeras calles adoquinadas la primera en ser adoquinada es la calle Doctor Chir porque precisamente allí es el borde de la Vega Grande entonces le adoquinan la calle y comienzan a mitad del siglo XIX a empezar a realizarse los primeros colectores de aguas residuales antes del siglo XVI encontramos puentes a lo largo de las palmas como hemos visto detrás de la catedral una en la propia Plaza Santa Ana y dos más incluida una pues también cerca del abastecimiento de San Telmo para los barcos entonces piensen ustedes la poca cantidad de agua que existía para no a lo mejor el abasto de alguna casa particular sino para el resto de la población más humilde aquí vemos otros elementos de hacer o lo que les decía las aguas se convertían en un factor que además en Canarias ya lo que luego les comentarán la mayoría de las aguas nuestras pues tienen una gran cantidad por el sol es portánico una gran cantidad de minerales aquí tenemos los dos la que mueve el teror o el agua después caliente que desapareció a mitad del siglo XVII y bueno se ha vuelto a recuperar pero el teror los canónigos de la catedral los racioneros incluso el obispo en algún momento sobre todo a partir del siglo XVIII final del siglo XVIII iban a tomar la salva ¿qué ocurría? la mayoría de lo que comían la gente era indigesto mucha grasa poca verdura poca fruta porque también estaba relacionado un poco entonces todo eso daba indigestiones sobre todo a personas mayores ¿y qué ocurría? pues que podían que era una población muy escasa iba a terror a tomar las aguas las aguas de terror pues ahí ven un montón de canónicos en torno a la gente pero también para curarse y también se iban a Tenerife a la zona de la rotada a tomar agua bicarbonatada para ayudar a la digestión y a todo lo que era el aparato digestivo entonces en Canarias también las aguas como decía tenían determinadas aguas virtudes y que eran utilizadas en el caso como lo estaba simplemente ya como último elemento respecto a los canónicos que estaba diciendo los canónicos en 1811-12 con la época de la fiebre amarilla saltan alarmas en el cabildo y es que 5 canónicos tienen letra 5 ¿por qué? porque uno lo denuncia pero eso no significa que anteriormente no existiera ¿qué ocurría? los canónicos los curas de mayor rango pues no se le notaba casi nada a la letra porque primero iban barbados en segundo lugar la mayoría llevaban guantes y iban tapados desde aquí hasta abajo entonces denunciar la letra era casi imposible pero en aquel momento un compañero lo denuncia como una cosa que ahora no viene al caso y sabemos que incluso hasta en los grupos superiores la falta de higiene o la falta de literalmente de higiene llevó hasta este proceso lavar la ropa por un método significativo importante pero fíjense ustedes en Canarias yo he visto datos de 1860 1861 donde los barcos cuando vienen con enfermos son obligados a lavar la ropa y tenderla de vamos de todo lo que es el aparejo de los barcos para que sanidad compruebe visualmente que la ropa ha sido lavada porque en la mayoría de los casos los barcos no lavaban mucho la ropa ni de cama ni de nada es decir llegaban a un puerto soltaban al pasajero me imagino que arreglarían la cama y ese pasajero volvía a acostarse en la cama del anterior y así sucesivamente entonces para que se hagan la idea en un par de casos sanidad obliga el caminante dice que sí que lo lavarán que lo lavarán pero no dejan salir el barco y ahí es donde el capitán se ve presionado hasta que no laven la ropa y la tienda y se vea que está lavada para que se hagan la idea estamos hablando de los años 60 del siglo XIX y aparece también pues lógicamente ya a finales del siglo XIX por las cuadrillas de limpieza de las calles en Canarias pero también la cuadrilla también por el hecho de lo que estamos hablando de la limpieza muy limitada finalmente finalmente ya esta y otra diapositiva dos mil conocen navarro que están ustedes que fue un político importante un médico y político importante en la isla pues será el primero en editar bueno en editar un librito muy pequeñito pero muy importante él recorre todas las teorías higiénico-sanitarias que están corriendo en Europa a finales del siglo XIX y él es interesante leer este librito que ha sido realizado porque da los consejos de higiene a Pública a la ciudad de Las Palmas y lo más interesante de ese libro no es los poquitos consejos de higiene que da o los muchos consejos de higiene que da sino los ejemplos de de dónde está sacando los ejemplos es decir si el libro tiene no me acuerdo cuántas páginas 100 páginas 90 nos ayuda a ilustrar precisamente diríamos que nos ayudaría a ilustrar totalmente esta yacla de todo lo que él ve y todo lo que él se repunta al ver en las prácticas tanto de los grupos populares como de los grupos de elevada al curso vamos a decir y un poco por concluir que veamos que todavía estamos influyendo un poco por la cuestión del agua quizás cada vez menos en el sentido de la cuestión de la higiene les tengo aquí dos fotos una pues evidentemente que todavía el agua sigue haciendo entre nosotros estrago esto fue hace dos o tres años desde el paseo San José pero les traigo esta que no se ve muy bien en de Tres Palmas donde dice guerra del agua cuando en los años ochenta mil novecientos ochenta y tres ochenta y cuatro ochenta y cinco e incluso ochenta y seis pues Las Palmas llegó a estar hasta setenta y tres cuatro Las Palmas no ciertos barrios de Las Palmas en este caso como el de Tres Palmas llegaron a estar setenta y ocho días sin agua es decir la carencia de higiene que se dio en ese momento y la falta de agua que había que es verdad que ha sido solucionada gracias a pues bueno todo lo que es las potabilizadoras etcétera etcétera pero que tengamos en cuenta eso precisamente ¿no? que 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 ahora mismo quizás son nosotros tenemos que pensar siempre que somos unos privilegiados en el uso del agua y en el abuso del agua en comparación a lo que está ocurriendo posiblemente en el setenta por ciento restante de la humanidad que apenas si tiene acceso a agua potable y en muchos casos el agua que tienen es un agua que deja mucho que desear y que incluso llega a matar a mucha gente pues simplemente esta es la conclusión aplausos 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 aplausos